Este viernes 17 de mayo se celebra el Día Mundial de Internet en México y otros países de Latinoamérica. Por tal motivo, el Inegi dio a conocer cifras muy interesantes, entre estos que es el estado de Sonora el que se encuentra en primer lugar de hogares con conexión a Internet, ya que el 81.4% cuentan con este servicio. Este porcentaje está muy por encima del promedio nacional, ya que en el país el 52.9% de los hogares cuentan con Internet, es decir, unos 18.3 millones. A nivel nacional, el 65.8% de la población de 6 años o más es usuaria de Internet. Otros estados con más del 60% de hogares con Internet son Baja California Sur, Quintana Roo, Baja California, Nuevo León, Ciudad de México, Senaloa, Jalisco y Colima. Con menos del 30% de hogares conectados, se encuentran Oaxaca con el 29.5% y Chiapas con el 24.6%. En cuanto al uso del Internet, mayormente es para el entretenimiento, según lo que dijeron el 90.5% de los usuarios encuestados. El 90.3% mencionó que lo usan para comunicarse y el 86.9% dijo que era para obtener información. Clara Aragón, Meganoticias.